Enrique Robinson Bursa Almada estudió en tiempos juveniles la filosofía y en los años siguientes se dedicó a vivirla. Hombre de carácter sencillo, prudente, luego de comprender a su padre que le pedía dejar la filosofía para estudiar algo práctico, hizo la carrera de ingeniero industrial. Congruencia y generosidad son inseparables en este empresario, quien apegado a su filosofía hizo crecer su negocio y su familia. Y su virtud ha sido, en ambos frentes, predicar con el ejemplo. Ahí está Industrias Bachoco. Orgullo de México que Enrique comenzó en 1952, acompañado de tres hermanos que siempre jalaron parejo. Alfonso, Javier y Juan. Sabia lección de igualdad que sirve para generaciones futuras y se logra no en la severidad, sino en el arte de la conciliación. Sus padres fueron Alfonso Robinson Bursa Monteverde y Rosalba Almada Corbalá, quienes con sabiduría fomentaron la unión familiar. Nada era más penado en casa que un pleito entre hermanos. Don Alfonso fue todo un personaje al servicio de una comunidad que no puede olvidarlo en el reflejo de numerosas obras promovidas por él, educativas, deportivas y religiosas, en Ciudad Obregón, Sonora. Estudiante de alto promedio, con inquietud por aprender, Enrique se formó en el espíritu emprendedor de su padre y heredó la honestidad. Uno de sus hobbies de muchacho fue la crianza de pichones. Así nacía en él, sin darse cuenta, la semilla de su pasión, la actividad avícola. Con apenas 21 años de edad, concluyó los estudios de ingeniería industrial en la Universidad del Sur de California y regresó a Ciudad Obregón, donde para entonces radicaba la familia. Y de inmediato se incorporó al negocio automotriz de su padre, una concesionaria Ford. Pero el primer día de enero de 1952, llegaron los mil pollitos. Enrique y su esposa Beatriz acondicionaron la cochera de su casa para protegerlos del frío. Entre las inclemencias del tiempo, y las travesuras de Enrique, su hijo de apenas ocho meses, sobrevivieron 700 aves. Así nació prácticamente la primera granja de Bachoco, en la propia casa. Mientras Enrique hacía crecer el negocio automotriz en Sonora y Sinaloa, hasta los límites permitidos por la Ford, el tiempo restante lo dedicaba al cuidado de las aves y a leer cuánto libro sobre el tema cayera en sus manos. Y mientras su esposa Beatriz vendía la producción de huevo entre amigos y vecinos, el principio de los años 60 fue decisivo en la vida del empresario, cuando se dio cuenta que la actividad avícola era buen negocio y que ahí no existirían más límites que los que su capacidad le impusiera. A partir de ahí, a hacer historia, el empresario tomó en serio la avicultura y la levantó hasta hacer de ella una gran industria. En 1971, Enrique tuvo la visión de incursionar en el negocio del pollo. Tres años después, tuvo audacia de expander las operaciones hacia el centro del país. En los noventas, se expanden hacia el sureste. Y en 1997, Robinson Bulls encabeza el reto de la globalización, logrando que Industrias Bachoco se constituye en empresa pública en los mercados financieros de México y Nueva York. Bachoco proviene del vocablo yaqui que significa por donde pasa el agua. Su misión, ser líderes con productos y servicios de la más alta calidad para satisfacer las necesidades humanas de alimento de origen animal. Industrias Bachoco opera hoy en día más de 400 instalaciones en el país, con una capacidad instalada para producir más de 200 millones de pollos de engorda al año y más de 62 mil toneladas de huevo de plato. Empresa que permite el sustento de 9 mil familias y que produce proteína a bajo precio para todos los mexicanos. Industrias Bachoco es un orgullo de trabajo creativo y alta tecnología. singular en esta historia, no solo es la vida empresarial, sino también la vida íntima de este hombre tan admirado y querido por su familia. Luego del fallecimiento de su esposa Beatriz, apenas a los 43 años, Don Enrique tuvo que enfrentarse solo a la formación de sus seis hijos, Enrique, Beatriz Marina, Rosana, Anabela, Jesús Rodolfo y Mónica. Más tarde, dichosamente casado en noviembre de 1985, en segundas nupcias con Guadalupe Salcedo, Enrique ha encontrado el cariño y admiración de Doña Guadalupe y dos hijos más, Juan Jorge y Álvaro. Robinson Burs, viajero incansable acompañando a su familia, amante de la música clásica y lector apasionado de la historia, es miembro del Salón de la Fama de la Avicultura Latinoamericana, está involucrado en la Fundación Mexicana para la Salud y en el Instituto de Fomento e Investigación Educativa. Cuando se llega a las costrimerías de, como estoy llegando yo, pues la gran satisfacción de poder ver hacia atrás y estar con la conciencia tranquila, poder ver a la gente de frente, poder decirle a los hijos, a los nietos, que lo poquito o mucho que les deje es dinero limpio que se ganó a través de una vida de trabajo y de esfuerzo honrado, ¿no? De el poder llegar a casa, estar tranquilo consigo mismo, y eso realmente siento que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Por ser un hombre que ha prestigiado la industria avícola de México en el mundo, por ser un ejemplo de trabajo y familia para los niños y jóvenes de México, Enrique Robinson Bursa Almada ha sido nombrado por Expansión en 1998 como miembro del Salón del Empresario en México de DCEM, Desarrollo Empresarial Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!